De madrugada, de madrugada, con el rocío brillando el sol Amanecí en la carretera con pensamiento de caracol Me acompañaban por esta tierra mi humilde casa de cascarón Siempre en la hoja, mas no me importa porque en mi hoja estoy libre De los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo De madrugada, de madrugada, con el rocío brillando el sol Amanecí en la carretera con pensamiento de caracol Muy despacito me voy moviendo pero se viene en que dirección Mi caracola me está esperando, caracolito jugando Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente Caracolito, dijo mi vieja, tened cuidado allá en la estación Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción Son iguales Son iguales De madrugada, de madrugada, con el rocío brillando el sol Amanecí en la carretera con pude Cosmicamente desplazados ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!